¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Encuentros, ese programa de la Iglesia en Valencia donde desde ya se pueden sentir como en casa. Póngase cómodos porque mañana ya es tercer domingo de Pascua y vamos a entrar en una semana movidita y cargada de emoción. Muy buenos días, Marta. Buenos días, Samuel. Así es, una semana llena de eventos. Llena de cosas. Ya queda menos para ese gran acontecimiento de centenario de la coronación de la Mare de Déu y vamos a empezar esta semana con la mirada puesta ya en Nuestra Señora de los Desamparados mediante, lo anunciamos ya, un congreso internacional que empieza este mismo miércoles que va a durar tres días y va a reunir a expertos de todo el mundo para hablar sobre esa figura esencial en el cristianismo que es la Virgen María. Tres días para conocer mejor a nuestra madre y luego tenemos ese gran evento, gran acontecimiento, la gran vigilia diocesana justo dentro de una semana, el sábado que viene, 29 de abril, en la Plaza de Toros con la imagen peregrina que yo creo que va a ser algo espectacular e histórico y no nos lo podemos perder. Así que de todo esto vamos a profundizar hoy, pero tenemos más cosas. Pues así es, Samuel, tenemos muchísimas más cosas. Además de contarle todos estos detalles de los eventos más cercanos, también nos vamos a adelantar un poquito más en el tiempo y recordar que en verano tenemos la cita de Jóvenes Cristianos por Excelencia, la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco, que además se celebra este año muy cerquita en el país vecino, en Lisboa. Así que vamos a recordar los detalles de la inscripción para todos esos jóvenes que todavía se lo están pensando para que dejen de pensar y se decidan ya y se apunten. Exacto. También vamos a terminar con una propuesta de cine para este fin de semana. Quédense, no se vayan porque vamos a empezar ya Encuentros. Pues antes de empezar con todo esto que hemos dicho al principio del programa en nuestra diócesis para esta próxima semana, vamos a recordar esta fiesta tan entrañable, la fiesta de San Vicente, San Vicente Ferrer, San Vicente Ferrer. Como saben, el pasado lunes celebramos la solemnidad de nuestro santo dominico valenciano, que tiene una devoción que se expande ya por todo el mundo. Muchos pueblos de la diócesis organizan celebraciones y actos especiales en honor al que también es patrón de la comunidad valenciana. La ciudad de Valencia también se volcó con la solemnidad del santo valenciano. Lo vemos aquí. La Catedral de Valencia acogió la celebración de la misa de pontifical en honor a San Vicente Ferrer, presidida por primera vez por Monseñor Enrique Benavent como arzobispo de Valencia. Aseguró que nuestro patrón une a todos los valencianos, por los que ha pedido su intercesión. San Vicente Ferrer, nuestro patrón, os bendiga, os protege y os confirme en su paz. Que el Espíritu Santo en San Vicente nos ha dado un ejemplo de caridad, os faça capaces de crear una verdadera comunidad de fe y amor. La predicación, como es tradición en lengua valenciana, corrió a cargo de un religioso dominico, recordando las predicaciones del santo valenciano, que perteneció a esta orden. En esta ocasión fue el sacerdote dominico, Vicent Grau. Tiene que comenzar así una predicación de San Vicente. En guany celebrem el centenari de la coronación de la Mare de Déu dels Desemparats. Este esdeveniment fa que desenrolli el sermó pensant en el contingut de la predicación de San Vicente en relación a la Verge María, mostrando-vos así la devoción que le tenía. En guany, centenari de la coronación de la Mare de Déu dels Desemparats, el pare Jofré y San Vicente Ferrer tornen a juntarse en la seva misión común, predicar l'Evangeli. Hoy, a través de las obras de caridad del Colegio d'Orfans y de la Confradía de la Mare de Déu. El religioso centró su sermón en las predicaciones de San Vicente Ferrer relacionadas con la Mare de Déu, para demostrar la gran devoción que le tenía. También señaló las grandes similitudes entre el padre Jofré, impulsor de la devoción a la Virgen de los Desemparados y el Santo Dominico. Els dos fundaran el mateix any, en 1410, dos obras de caritat de renom y, a més a més, les primeres d'Europa. El pare Jofré, el primer hospital de Folls. San Vicente, el primer colegi d'Orfes. Les dos obres socials continuen avui encara la seva tasca. Els dos foren gran predicadors i no solen seren predicadors sinó evangelitzadors. Coincidències o providència? Hem de pensar que l'amistat i la coincidència en el temps dels dos valencians i les seues obres de caritat és per major glòria de Déu. De la mateixa manera que el pare Jofré volgué que l'Hospital de Folls estigué a baix el patronatge de la Verge Maria, de la Mare de Déu, també Sant Vicente posa a la Mare de Déu com a protectora del colegi d'Orfes que funda. Tras la celebración en la catedral y dentro de los actos en honor a Sant Vicente Ferrer, también se celebró la procesión cívica desde el Ayuntamiento hasta la Casa Natal del Santo. El acto finalizó con la ofrenda a la imagen de Sant Vicente en la plaza de Tetuán, la interpretación de himnos y una mascleta. Por la tarde tuvo lugar la solemne procesión general, con el itinerario habitual realizando estaciones en los lugares vinculados al Santo Dominico, como son su Casa Natal, la Iglesia de Santo Domingo y la Parroquia de San Esteban, donde está su pila bautismal. Pues ahora sí, vamos con una de esas citas de las más importantes en el marco de este centenario de la coronación de la Virgen, el Congreso Mariológico Internacional, que se celebrará esta próxima semana, concretamente del 26 al 28, es decir, del miércoles al viernes. Tendrá lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia y reunirá a expertos de todo el mundo para reflexionar sobre la figura de María. Ha sido organizado por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia, en colaboración con la Basílica. El decano de esta Facultad, Santiago Pons, nos va a contar más detalles. Hemos querido contribuir a estos actos del centenario con este Congreso Mariológico, que se corresponde con el vigésimo simposio de teología que hacemos cada dos años, ya es el vigésimo desde que se fundó la Facultad y queremos que sea un momento de reflexión, de reflexión teológica sobre distintos aspectos relacionados con la Mariología, con la Virgen María, a veces la asociamos solo a actos de devoción, actos de piedad o actos muy populares, y eso está muy bien, pero la Virgen María es la gran creyente. Le diríamos un profesor que nos decía que era la primera teóloga, porque es la que reflexiona, la que piensa. Bueno, pues también nosotros, con motivo de este centenario, hemos querido aportar esta reflexión desde la teología y desde la mirada de cómo María nos impulsa hoy para vivir el futuro del cristianismo. Pues ya lo han oído, este Congreso corresponde con el vigésimo simposio de teología que la Facultad de Teología organiza cada dos años, unas jornadas en las que pretende reflexionar sobre la figura de María para abordar su repercusión en la teología, en la actividad pastoral y también en la misión evangelizadora de la Iglesia actual. El Congreso está estructurado en torno, en principio, a dos ponencias marco, que son las que trazarán el hilo conductor, la primera ponencia a cargo del arzobispo Bruno Forte, que es muy conocido entre los teólogos y también porque es arzobispo de la Iglesia. Él nos hablará del hasta ahora, es decir, desde el Vaticano II hasta el día de hoy, cómo se ha presentado la mariología, qué importancia ha tenido la figura de María, digamos, hasta este momento. Y la última, que será ofrecida por la profesora Patricia A. Sullivan, que ha sido presidenta de la Asociación Mariológica de América, ella nos contará él a partir de ahora, es decir, después de conocer de qué podemos decir acerca de la figura de María, cuáles serían las líneas hacia el futuro de la mariología, especialmente en el tema de la evangelización, que es el tema que nos interesa muy actualmente en la Iglesia. Y dentro del simposio, las tres grandes mesas redondas, o los tres núcleos, van en torno precisamente a los títulos que se le dicen a la Virgen de los Desamparados en el prefacio propio de su fiesta. Fue una manera de organizar todos los contenidos. El primero tiene que ver con la palabra de Dios, María es modelo de la fidelidad a la palabra de Dios. La segunda mesa redonda está en torno al otro título, el segundo título, que es el Amparo en nuestro desvalimiento. Y en la tercera mesa redonda, María es estímulo para nuestra caridad. Por otra parte, hay dos mesas redondas o comunicaciones especiales que hemos solicitado que completarán este contenido. Pues precisamente, una de esas mesas redondas que completarán el contenido será la sesión ecuménica que tendrá lugar durante la segunda jornada en torno a María en el camino hacia el encuentro de los cristianos. En ella podremos conocer la figura de María desde las diferentes confesiones cristianas con representantes de las diversas iglesias. Nos alegramos mucho desde la facultad que en este congreso también internacional sobre la coronación de la María de Déu, desde San Pará, se tenga en cuenta María en el camino ecuménico, en el camino de la unidad de los cristianos. Y es también una aportación importante, una riqueza importante para ver en esta mesa cómo las diferentes confesiones cristianas tienen a María también en el centro del camino de la fe. El camino en la fe y también el camino, digamos, en el camino hacia la unidad de los cristianos. Por eso hemos invitado en esta mesa a confesiones evangélicas aquí en España, presente. Estará participando un pastor de Barcelona. También tendremos invitada a una hermana focolarina, que viene de Roma, pero ella es luterana, luterana focolarina, nos hablará de esa experiencia de María en la confesión luterana. Tendremos a Aniki, que dará la versión ortodoxa de María en la fe desde el punto de vista de la ortodoxia, viene de Grecia. Y Monseñor David, que es el obispo anglicano, que también dará su visión, nos comentará sobre un documento sobre María, que ha tenido, digamos, una gran importancia en el diálogo bilateral entre la Iglesia católica y la comunión anglicana. Por lo tanto, esta mesa redonda sobre María en el camino ecuménico es de gran importancia y estamos muy contentos de que pueda tener este espacio en este Congreso. Muy importante que la madre, siempre que convoca en su casa, acude en todos sus hijos, esta dimensión ecuménica. Pues ya lo saben, las inscripciones van a estar abiertas a todo el público, más allá de los que sean expertos, de los que participen, y pueden inscribirse todo aquel que tenga un interés en profundizar en la reflexión teológica y escuchar las novedades que aportará este Congreso en la materia de la Virgen María. Además de la parte académica, los invitados podrán conocer la devoción a la Mare de Déu en Valencia a través de diferentes actividades. El simposio pretende ser un acto, sobre todo académico, de reflexión, pero a los invitados, a los participantes, también se les invitará a acudir a un número de actividades que en realidad forman parte de aquello que los peregrinos a la Virgen de los Desamparados hacen en Valencia, solo que, bueno, para nosotros pues será un poco especial y particular también para las personas que vengan de fuera. Conoceremos en una de las visitas los lugares que en Valencia han tenido más relación con la devoción a la Virgen de los Desamparados, esa visita que nos realizará precisamente el rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados en torno a estos lugares marianos de Valencia, terminará en la Basílica con la celebración de la Eucaristía y al día siguiente, que es el segundo día del simposio, también en la Basílica tendremos ocasión de hacer una oración, serán las vísperas del día, pero justo tendrá lugar después de esta sesión ecuménica, lo cual será muy interesante porque será una oración en torno a María, pero por parte de gente también de otras confesiones religiosas. Pues será el canto de las vísperas, lo más internacional que tenemos en la Iglesia que es hacerlo en latín, por lo tanto, en canto gregoriano, y puede ser una ocasión bonita para encontrarnos también las personas de distintas confesiones cristianas en torno a la figura de María, que también existe con devoción o con estudio o con mirada con cariño en otras tradiciones. Cambiamos de asuntos, se acercan los meses de verano y con ellos ya lo hemos dicho, el encuentro juvenil internacional con el Papa Francisco, la jornada mundial de la juventud que se celebrará en el mes de agosto en Lisboa. Todavía estáis a tiempo de inscribiros, el plazo sigue abierto hasta que se agoten las plazas. Si te parece, Samu, vamos con los detalles de la inscripción. Podemos participar de dos formas, una primera opción del 26 de julio al 6 de agosto, que incluye las jornadas previas de días en diócesis, y una segunda posibilidad que es viajar directamente a los actos centrales de la jornada mundial, del 31 de julio al 6 de agosto. Además existe una tercera opción que no incluye el transporte para todos aquellos que quieran viajar solo el fin de semana, del viernes 4 al lunes 7 de agosto y que vayan por su cuenta. Respecto a la participación, oficialmente esta JMJ es solo para los nacidos entre 1988 y 2007, aunque también pueden inscribirse mayores de 35, siempre y cuando sean responsables, monitores o agentes de pastoral. Así que si no lo habéis hecho ya, no tardéis, que no queda nada. Ya tenéis toda la información y el formulario de inscripción en redjoven.org. Pues estamos a tan solo una semana de la convocatoria diocesana a la que estamos todos invitados a participar. La gran vigilia que se celebrará el próximo sábado, día 29, en la Plaza de Toros de Valencia. Ya lo saben, será un encuentro de oración, acompañados por supuesto por nuestra madre, por la Virgen de los Desamparados, cuya imagen procesional será trasladada hasta la plaza para presidir la vigilia. También será un encuentro de recogimiento, de adoración al Santísimo, al que, como les decíamos, estamos invitados todos los valencianos, contamos con todos, y al que nuestro arzobispo, Monseñor Enrique Unabén, también nos invita a participar. Como todos saben, este año estamos celebrando en nuestra diócesis de Valencia el primer centenario de la coronación canónica de la imagen de la Santísima Virgen de los Desamparados. Con este motivo, el día 29 de abril, a las 8 de la tarde, se celebrará en la Plaza de Toros una vigilia diocesana de oración y de estar con la Santísima Virgen María. En el himno que se va a composar hace 100 años en la coronación, decimos que en terras valencianas la fe per vos no mor. Es el lema de este año jubilar. Demanemos a la Mare de Déu que continúe conservando viva la fe en las nuestras terras. Pues les recordamos, la Plaza de Toros va a abrir sus puertas el sábado que viene a las seis y media de la tarde para acoger a todos los que quieran participar un poco de forma escalonada, poco a poco. El acceso es gratuito hasta completar aforo, aunque obviamente va a estar un poco limitado por razones de seguridad. La imagen de la Mare de Déu llegará en su mare móvil y entrará en el coso sobre las 8 menos cuarto. A continuación dará comienzo la vigilia, que tendrá dos partes. La primera centrada en la Virgen, en la Mare de Déu, con el rezo de tres misterios del Rosario, tras los que escucharemos unos testimonios personales que nos van a ayudar un poco a entender cada misterio, y una segunda parte que será de adoración al Santísimo. El próximo sábado, 29 de abril, todos tenemos una cita en la Plaza de Toros de Valencia, la Gran Vigilia Diocesana. Estamos culminando un año muy especial, un año en el que de una manera excelente ha estado presente y hemos festejado como nunca a nuestra madre y patrona, la Mare de Déu desde San Parach, por el centenario de su coronación pontificia, año jubilar mariano, en que la imagen peregrina ha visitado toda nuestra gran archidiócesis, toda nuestra gran geografía diocesana, en la que hemos peregrinado a la Basílica, a la Santa Igreja Catedral. Un año en el que hemos tenido iniciativas y actividades culturales, artísticas, académicas. Ahora, en esta recta final, os convocamos a todos, a la gran familia diocesana, para pasar una tarde con María en un lugar muy significativo, la Plaza de Toros de Valencia, para reflexionar, para meditar, para adorar, para cantar, para escuchar testimonios y, sobre todo, para festejarla, para alabar al Señor, para prepararnos a la gran cita del centenario a pocas semanas. Por eso, te reitero y te vuelvo a decir, todos estamos invitados. Recuerda, sábado, 29 de abril, 20 horas, Plaza de Toros de Valencia. Con María, la Madre de Déu, siempre en lo cara. ¡Vamos con más noticias de nuestra Iglesia! Que ahora les adelantamos en formato breve, pero les recuerdo, hoy lo voy a decir antes, Samu, que también pueden saber más sobre todas estas noticias en la página web del Arzobispado, en archivalencia.org, en la pestaña de actualidad. Y ahí que pueden encontrar, pues, noticias como que la Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia ha celebrado esta semana una nueva sesión de las conferencias de formación que llevan como hilo conductor Nuestra Señora de los Desamparados, Madre de los Enfermos. En esta ocasión, el delegado episcopal Luis Sánchez habló sobre la Madre de Déu y sus capillas. Y por su parte, el Secretariado de Espiritualidad también continuó con su ciclo de ponencias. En este caso, el decano de la Facultad de Teología, aquí lo vemos, Santiago Pons, fue el encargado de impartir una conferencia bajo el título La espiritualidad en las nuevas formas de evangelización. Si no pudieron asistir y además estuvo muy bien, les recordamos, y ahora lo digo yo, Marta, que las pueden ver de forma íntegra en el canal YouTube del Arzobispado, desde donde también fueron retransmitidas en riguroso directo. Y vamos con más noticias, porque mañana domingo tenemos la cita musical diocesana que cada año reúne a grupos de diferentes parroquias y movimientos, el Festival de la Canción Vocacional. Un encuentro de fe y vocación que este año lleva por lema Ponte en camino, no esperes más. Los grupos interpretarán sus canciones originales en torno a este lema, tanto en la categoría infantil como en la de jóvenes. También compartirán toda la jornada, que además incluirá momentos de oración y la celebración de una Eucaristía presidida por el arzobispo. La Ruta del Grial, promovida por Turismo y Comunidad Valenciana, propone realizar una peregrinación hasta la Catedral de Valencia, donde se venera el Santo Cáliz. Esta ruta, que cuenta con el apoyo de la Catedral, recuerda esa misma ruta que hizo el Santo Cáliz hasta llegar a Valencia en 1437, gracias al rey Alfonso el Magnánimo. El recorrido, que son más de 120 kilómetros divididos en siete etapas, avanza por el camino real que conectaba los reinos de Aragón y Valencia y actualmente pasa incluso por calzadas romanas. Una ocasión para vivir una experiencia espiritual, cultural, artística, deportiva y, oye, también, por qué no, para disfrutar un poco de la naturaleza. Y otro tema, la Parroquia Mare de Deu del Yuc de Alcida acogerá mañana un concierto benéfico para ayudar precisamente a los jóvenes de la parroquia que quieren viajar y sufragar así su coste a la Jornada Mundial de la Juventud de 2023. Así que tenemos que todos apoyarles. Dará comienzo a las siete y media de la tarde y será interpretado por David Morales, el organista de la Basílica de la Virgen y también organista del Colegio Corpus Christi de Valencia. Y el domingo día 30, la semana que viene, celebramos en la Iglesia la Jornada de Oración por las Vocaciones y por las Vocaciones Nativas. Un día para rezar y cooperar con los jóvenes que han recibido la llamada a sacerdocio o a la vida consagrada en los territorios de misión. Países en los que existen muchas, muchísimas vocaciones, pero donde los recursos de formación son escasos. Y a los que nosotros podemos prestar nuestra ayuda colaborando en una beca de estudios o también mediante un donativo directo. Cuando me invitaron a la confirmación, yo llegué diciendo, yo no sé si me voy a confirmar. Ahora me toca a mí decidir si quiero ser de verdad católico o no. Y recuerdo que en Casa de Alcanar tuvimos una Pascua en la cual empecé yo mi discernimiento vocacional así de por libre. Los que más casos me hicieron fueron los claretianos que ya me conocían de mi época de estudiante allí. Sorprendido y contento porque fue como una buena catequesis. En los veranos solía ir a Inglaterra para trabajar con los jóvenes y ver otra visión del sacerdocio desde otra cultura diferente fue lo que me animó a dar el paso a ordenarme, en hacer misionero sacerdote. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya lo saben, si quieren profundizar más en alguno de estos temas, en estos testimonios o conocer la actualidad de nuestra diócesis un poquito más a fondo, pueden suscribirse por muy poquito dinero al mes al periódico Paraula, que recibirán cada semana en sus casas, bien en formato impreso o digital, como ustedes prefieran. Y para conocer también en imágenes, en vídeos, todo lo que ocurre en la diócesis, lo repito, nada mejor que estar pendientes del canal de YouTube de la Archidiócesis. Basta con poner Archivalencia en YouTube y darle al botón de suscribirse, youtube.com barra Archivalencia. Pues vamos con una propuesta de entretenimiento para este fin de semana. Ayer se estrenó en nuestras pantallas la película Libres, que por primera vez y de forma inédita en España, se adentra en la vida de doce monasterios de clausuras. Pues sí, una cinta cargada de testimonios, unos testimonios apasionantes que reflejan el alma de los que entregaron su vida y de verdad se sienten libres para poder ser ese pulmón, ¿no? Ese pulmón por el que pueda respirar la iglesia. Una película dirigida por Santos Blanco y producida por Bosco Films y Variopinto Producciones. No se la pierdan porque les aseguro que no les va a dejar indiferentes. La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una nausea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo de parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? ¿Estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de sol en Madrid. ¿Y tal amor y esto se complete en un infierno? Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no? ¿Qué son en las campanas? ¿Que el monasterio está abierto? ¿Que ahí hay unas mujeres que están locas? ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro? Pues ahí queda con esta propuesta para ir al cine este mismo fin de semana. Vamos a terminar nuestro tiempo de encuentros de hoy. Volvemos en siete días para contarles los detalles de ese festival de la canción vocacional con el nombre también de los que han ganado, de los ganadores. En un fin de semana en el que también les traeremos algunos testimonios vocacionales relacionados con esta jornada de oración por las vocaciones. Así que muchas gracias a todos ustedes por su atención y gracias también, como no, a Marta. A ti, Samuel. Nos vemos el próximo sábado. No nos fallen, pasen una feliz semana y les esperamos aquí, en Encuentro. Hasta luego.